Hola gente, voy a mostrar como desde cero como configurar NeoBeam. Por lo menos como usar la configuración mía, primero que nada vean que está limpio, no tengo absolutamente nada, borré todo. Lo primero que hay que hacer es simplemente, venís al repositorio, acá ya lo tengo armado, copi-pasteamos esto, o le damos clic acá si fuéramos un pelín más inteligentes, pegamos esto, enter. Bien, ya con esto está clonada la configuración, ahora hay que hacer un par de pasos más, bien, vamos a agrandar esto para que se vea, bien. Lo único que hicimos es ejecutar esta línea y enter, nada más. Entonces, vamos a cargar NeoBeam, apretamos, en mi caso lo tengo con un acceso directo con la B, bien, pero vamos a hacerlo así, NeoBeam, para que se entienda, bien. Bien, ah, ok, ok, error cargando la configuración de OneDark, perfecto. Una vez que lo tenemos así, hacemos PackerSync, bien, el comando PackerSync, esto lo que va a hacer es mirar la lista de paquetes y la va a descargar, bien. Bien, tarda un cachito, obviamente, perfecto, ahí debe de estar el problema, con la Q lo sacamos, dos puntos Q, salimos. Volvemos a abrir NeoBeam, ¿sí? Y ya vemos que cambió un poco la configuración, ¿sí? Los colores y todo, ¿está bien? Highlight Motion ha sido renombrado, estos errores los voy a tener que arreglar, vean que ahora sí, ya me está instalando Triseater, con todas las configuraciones, ¿bien? Bueno, y en este caso ya estaría, ¿sí? Vamos a poner Message, acá me dice que hay un error, esto lo vamos a tener que arreglar, ¿sí? Después lo arreglo y hago el Commit, ¿bien? Vamos a salir, simplemente, volvemos a abrir NeoBeam, obviamente este error hasta que no lo arregle va a seguir estando, ya está el tema del SP. Básicamente con esto ya estaría funcionando NeoBeam, tengo que arreglar ese pequeño problemita, ¿bien? Lo que yo decía del atajo de comandos, SPC en este caso viene siendo Spacio, Space. Apreto espacio y acá me dice, ¿sí? Con la F voy a los archivos, con la G cosas de Git, con la H cosas de GitHub para gestionar repositorios, con la L cosa de LSP, que es el provider básicamente para distintos lenguajes, ¿sí? Para poder tener resaltado sintaxis, no, perdón, autocompletado de sintaxis, busca errores, ejecuta los linters, etc. Arpon, en este caso es para moverse entre marcas, vos podés hacer marcas entre los archivos, entonces con una combinación de teclas va saltando entre distintos archivos y distintas secciones. Markdown es algo auto explícito, básicamente, para trabajar con Markdown. Packer es para trabajar con los paquetes, ¿sí? Hoy hicimos un PackerSync. ¿Está bien? Bueno, nosotros ahora podemos hacer P, perdón, P de Packer y acá podemos borrar los plugins, instalar nuevos plugins, cargarlos. O sea, si yo necesito un plugin que no se cargue de forma automática, porque lo tengo configurado así, lo puedo cargar de forma manual con Load Plugins. Puedo nuevamente sincronizarlo, si puedo ver el status de los plugins. En este caso me dice todo lo que tengo instalado. ¿Está bien? Vean acá, por ejemplo, que me dice Markdown Preview o Glow, que es básicamente un previsualizador de Markdown. Me dice que no está cargado porque yo no estoy en un archivo de Markdown en este caso, ¿sí? Lo mismo esto, también tengo que hacer que se cargue de forma asíncrona, o sea que no se cargue en este caso, ¿sí? Solamente cuando se abren esos archivos. Ya estoy viendo un par de cositas que tengo que modificar acá. Para buscar archivos, bueno, barra, F, y acá me dice Find Files, F, ¿sí? Puedo poner, me voy a mover a algún otro directorio, me voy acá, Config, NB, ¿bien? ¿Está bien? Apreto NBIM. Vean que no hace falta que espere que me aparezca el menú. Simplemente puedo apretar, barra, F, que es lo mismo acá, barra, Files, Find, ¿sí? Y puedo cargar el archivo básico de configuración que es el init.lua. Init.lua es el primer archivo que va a buscarme a BIM cuando arranque. Y acá lo que va a hacer es buscarme las opciones, ¿sí? En este caso, Options, ¿bien? Si aprieto Control-V, B corta acá, mantengo presionado Control y presiono B corta, me lo abre, ¿sí? Básicamente en un buffer al lado. Si aprieto Control-V y este, ¿sí? La barrita parada, en este caso, Control-V, barrita parada, le hago como un Zoom. Control-V igual, simplemente lo vuelvo a acomodar, ¿bien? Bueno, acá lo que tengo son todas las opciones básicas del editor, ¿sí? Configuradas todas las opciones que el editor va a tener. Entonces, cuando arranque el editor va a cargar todas estas opciones, ¿sí? ¿Está bien? Control-Fx. Útiles. Útiles es algo que yo tengo, van a ver. A ver, útiles acá. Útiles. Para abrirlo abajo, en este caso, abro útiles, ¿sí? Útiles y aprieto Control-X. Si aprieto la B corta, me lo abre al costado. Si aprieto la X, me lo abre abajo, ¿bien? Esta es una función Safe Require que armé a mano solamente para envolver esto, ¿sí? Esto que hace PECAL. PECAL es, básicamente, esto es código LUA. Lo que hace es pedir, a ver, tratar de importar un archivo, pero si ese archivo no existe o tiene una falla, lo que me va a retornar es un error, ¿sí? ¿Qué me retorna esto? Is OK, me dice, ¿está todo bien o está todo mal? Es true o es false, básicamente, ¿sí? Si carga el archivo correctamente, PECAL, REQUIRE y el nombre del archivo, lo que hace me va a decir, che, si esto no está bien, muéstrame este error. Ahora, si esto está bien, simplemente retorname el módulo, ¿ok? Es una forma, digamos, que encontré como para no tener que estar repitiendo todo el tiempo, ¿sí? Local is OK, etc. ¿Sí? Es OK, mod igual, PECAL, en este caso, REQUIRE y el nombre del módulo, pongámosle, útiles. Para no tener que estar haciendo todo esto y después el if y todo, lo armé de esta manera, ¿bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Key Maps, que era lo que me estaban preguntando. Acá es donde empiezo a configurar, digamos, el tema de mapeos de teclado. Esto es algo simple. Vemos que acá yo estoy diciendo, mirá, si yo aprieto simplemente el espacio, ¿sí? No quiero que hagas nada. Mirá que es simple, no quiero que hagas nada. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar el espacio, vean que acá hay un espacio, ¿sí? Y lo voy a asignar a Map Leader. Map Leader es una tecla que nosotros normalmente vamos a decir, bueno, para lanzar el resto de las combinaciones de teclas, tengo que elegir una tecla Leader, que va a comandar todo el resto, ¿sí? Algunos le ponen control, otros le ponemos barra, otros le ponen coma. Por lo cual vos acá podés empezar a hacer cositas como diciendo, bueno, aprieto la barra y después me va a pedir otras combinaciones de teclas, ¿bien? En este caso yo lo que estoy diciendo es, mirá, en modo normal, recordemos que el Beam tiene varios modos, tiene modo normal, tiene modo visual, tiene modo de reemplazo, por ejemplo, ¿sí? Para modo normal, yo lo que quiero, modo normal es así, como me estoy moviendo, que cuando aprete, cuando mantenga apretada la tecla control y la H, me pueda mover entre las ventanas, ¿sí? Entonces en este caso vamos a decir, no sé, vamos acá al Ritmi, control H, ¿ven? Me puedo mover, control J me puedo mover para abajo, control K para arriba, ¿sí? Es las combinaciones de teclas, esto C, guión medio y una tecla viene siendo mantener presionado control y después presionar una tecla. En este caso, mantengo presionado control, aprieto la L, me manda, ¿sí? Para un lado, aprieto la H y me manda para el otro. Esto es muy cómodo para navegar entre ventanas, ¿sí? Yo puedo poner, qué sé yo, buffer line y, ¿ven? Me quiero mover entre ventanitas y no tengo ningún problema, ¿sí? Para moverme entre ventanitas, básicamente. Vamos a salir de acá. ¿Bien? Para cerrar las ventanas, control Fx, perdón, barra Fx, ¿sí? En este caso vamos a cerrar esta de acá y vamos a seguir con esto, ¿bien? Si yo quisiera agregar una nueva combinación de teclas, yo podría poner acá, básicamente, podría copiar esto, decir, en modo normal o en modo inserción, ¿sí? Si aprieto control L, modo inserción, quiero que, esta viene siendo la acción, quiero que pases al modo, en este caso, escapes, ¿sí? Y te muevas un carácter para la izquierda y después pases de vuelta al modo inserción. Igual acá ya tengo cositas para modo normal, por ejemplo, si aprieto JK sin control, directamente, estoy en modo de inserción, aprieto JK y paso al modo normal, ¿sí? Esto funciona en modo visual, si yo quisiera acomodar algo, vean que tengo re mapeado esto, ¿sí? Estas flechitas. ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, presionada flechita, mira, me mueve todo para un lado, me mueve todo para el otro lado, ¿bien? Esto está bueno cuando tenés grandes bloques de código y querés acomodar todo, simplemente seleccionas todo y lo mueves para un lado, lo mueves para el otro, ¿bien? Esto ya es para selecciones de bloque, vos en BIM también podés seleccionar algo así, ¿sí? Y decís, moveme esto, muevelo para acá, o copiame este bloque y pegalo, ¿sí? Aunque, bueno, obviamente se rompe todo, ¿no? Se rompe todo porque seleccioné cualquier cosa, pero podés seleccionar por bloque si quisieras, en este caso podés hacer así, seleccionas esto y simplemente te lo llevas abajo, ¿bien? Bueno, para bloques también tenemos, fijémoslo que si esto lo ejecutamos así y presionamos la J, en este caso, lo baja y lo sube, ¿sí? El bloque entero, ¿está bien? Esto está bueno para mover distintas líneas de código, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Pustón control S simplemente es algo, no querés apretar dos puntos W porque te cansa, mantenés apretado control, apretás la S y guardás, ¿sí? Bueno, estas son básicamente todas las configuraciones de mapeo de tecla básico, esto después cada uno lo extiende como quiere, yo tengo otro fichero que también me carga con otras configuraciones, ¿sí? Pero no las quiero poner para no confundir porque son un montón, lo que hace esto, primero que nada, estoy seleccionando todas las configuraciones, ¿sí? Todos los mapeos de teclas, es solamente, si vienen de Javascript, es un objeto de Javascript, véanlo así, no tiene más que eso, es un objeto sencillo de Javascript, ¿sí? Selecciono todo este objeto, lo itero a través de una función que se llama keymaps, setkeymaps en este caso, ¿ven? Acá estoy armando el fork, itero esto y keymap es una función que, keymap, bien, keymap es una función que lo que hace es establecer un mapa de teclado, Yo la renombre a keymap porque en realidad es una función interna de neo-beam, ¿sí? Acá la tienen, es simplemente beam.api, punto, y acá tenés todas las funciones de neo-beam para hacer lo que vos quieras, ¿no? En este caso, nbeam, setkeymaps, pero como es muy larga, setkeymaps, como es muy larga, básicamente la renombre a keymap, ¿sí? Esto es como si nosotros estuviéramos en Javascript y quisiéramos hacer log, es igual a console.log, en vez de tener que usar console.log, usamos log y es la misma función, ¿bien? Esto está, ¿bien? Bueno, eso sería todo acá, ¿bien? El archivito de keymap, después tenemos el archivito de whichkey, whichkey lo que hace es ponerme un menú cuando yo presiono la barra, ¿bien? Vamos acá a un toque, es así, ¿bien? Whichkey, básicamente me pone este menú, ¿sí? Básicamente es eso, y lo que hago acá, estoy asociando plugins, ¿sí? Quiero mostrar esto primero que nada, para que no haya confusiones. Vean que yo después de keymaps, tengo plugins, ¿sí? Los plugins, en este caso, son todos los plugins que voy a instalar. Esto se tiene que ejecutar antes, ¿sí? Antes que todos estos, porque estos son configuraciones ya de plugins, pero a mí no me sirve de nada tener la configuración si no tengo los plugins, ¿se entiende? Entonces, primero le pongo este llamadito a este archivo, ¿sí? Que es plugins, ¿está bien? Y acá, esto es Wichy, esto es Options, esto es Zinit, y dónde está el plugins, a ver, plugins, acá, vean. Esta es toda la parte de instalación del gestor de paquetes, ¿sí? Ven, acá básicamente no usé un Safe Require, sino que simplemente lo hice a la antigüita, digamos, ¿sí? Verifica si el status meso K, sale, o sea, no carga esto, ¿sí? ¿Qué significa? Si hubo algún problema al cargar el paquetes, que es el gestor de plugins, simplemente salí, ¿sí? No me muestra nada ni nada. Bueno, acá lo inicializa, y acá es donde empieza a cargar los plugins. El primer plugin que usa es el mismo paquet, obviamente. Y acá tengo el resto de los plugins, ¿bien? Cada uno de estos de los plugins tiene configuraciones, ¿bien? ¿Qué significa? Cuando yo hago, en este caso, por ejemplo, acá, Markdown Preview, ¿bien? Le voy a decir, bueno, cuando te cargues, ejecutame este comando, ¿sí? Entonces, BIM empieza a cargar los plugins, viene acá y dice, ah, pará, estoy cargando Markdown Preview, entonces voy a ejecutar este comando. Para configurarlo, todo plugin suele tener una función que se llama setup, ¿sí? Y acá es lo que estoy haciendo, básicamente, es configurarlo, ¿sí? ¿Para qué tipos de archivos? Para Markdown y para MD, en este caso, ¿sí? Y le voy a decir, solamente cargate si el tipo de archivo es Markdown, ¿está bien? Bien, en este caso le podría decir, si es Markdown y MD, ¿sí? No, Markdown porque este tipo de archivo, perdón, no... Ah, bueno, esto es algo que tengo, cada vez que guardamos el archivito de... ¿cómo es? El archivito de plugin se recarga automáticamente, eso se llama autocomando, ¿bien? Bien, ya está, es un poco molesto, pero bueno. Acá cargamos distintos tipos de plugin, incluso le podemos especificar por si algún commit nuevo rompió alguna funcionalidad, le podemos decir, mira, yo quiero específicamente este commit del plugin, ¿sí? No me cargues cualquier cosa, cargame este plugin en específico, o una rama en específica, en este caso, la rama main. Bien, ¿qué más, qué más? Bueno, acá tengo 3Citer y todo. Ahora, había explicado... Ah, otra cosa, un plugin puede tener subplubbins, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, NeoTest necesita Plenary, necesita 3Citer, necesita en este caso NeoTest Jest, ¿sí? Para JavaScript, para TypeScript, todo, para Python, para Rust, esto después tengo que hacer que se cargue de forma condicional, que es lo que decía, ¿está bien? Ahora bien, vamos atrás a donde decía el setup, ¿sí? Vean que la función setup la tiene, dijimos, casi todos los plugins, ¿sí? Porque en realidad no es algo del plugin, sino que es algo de Packer, ¿está bien? Entonces, sabiendo eso, vamos a abrir algún plugin que sea, no sé, en este caso, qué sé yo... GH, ¿bien? Como todos lo tienen, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Requiero el plugin y llamo a la función setup. Ahora, la función setup, en este caso, quiero mostrar esto, mira, ven, configuración, vamos acá, vamos a poner GH.nbin, ¿sí? A ver si es este, o no me acuerdo. Si nosotros vamos acá, a lo que es la parte de configuración, esto funciona en cualquier plugin, vamos acá al repositorio y nos ponemos a leer cómo funciona, acá te va a decir, che, mirá, la configuración es esto, require light.gh, perdón, .zetup, ¿bien? Es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá. La diferencia, que hago un 6 require, podría ser, en este caso, el local.gh, igual, require, ¿sí? light.gh. Pero esto es un require que, digamos, si llega a fallar, Lua me va a tirar un mensaje horrendo, entonces me va a romper todo el flujo de trabajo y el editor no va a terminar de cargar bien, ¿sí? Recuerden que los mensajes de nabin no son nada bonitos, vean esto si no me creen, ¿sí? Entonces lo que hago es con un 6 require, simplemente que si algo no lo puede cargar, me tiene un mensajito y listo. Después llamo a la función setup, pasándole como argumento, a ver, todas las configuraciones, esto es básicamente un copypaste, ¿sí? Un copypaste. Yo lo que suelo hacer es, copio todo y después lo configuro como yo quiero, pero dejo las opciones, ¿sí? Por defecto. ¿Por qué? Porque me sirve como documentación, si yo tengo que cambiar algo acá, por ejemplo, no sé, en este caso disable keymap y lo quiero poner a true, yo ya con leer esto, ya sé que existe la opción y lo puedo cambiar fácil, ¿sí? Si no me tengo que ir a la documentación, ver cómo se llama la opción, qué tiene, qué no. Además está todo comentado y eso pasa con casi todos los plugins, ¿sí? Básicamente es eso. En el caso de keymap, keymap recuerden, funciona presionando la barra, ¿sí? Y vean que keymap lo que está haciendo es asociar a cada combinación de tecla, de keymap, no, perdón, which key, a cada combinación de tecla, ¿sí? Acá está. En este caso files, vean que el nombre es files, ¿ven? Acá tenés files. Y está asociado a qué tecla. Ah, acá no me lo dice. Bueno, me tengo que ir para abajo. Y acá me está diciendo, mira, files, el prefijo es líder, líder dijimos que era la barra, ¿está bien? ¿Líder qué? Líder F. Líder F. Y acá tengo todas las opciones para los archivos. Entonces yo puedo extender esto y agregar nuevas personalizaciones de tecla, ¿sí? Básicamente funciona así. Lo mismo para mardown, lo mismo para packer. Esto básicamente son objetos que tienen un nombre, ¿sí? Y una acción asociada. Una combinación de tecla, ¿está bien? Perdón, una combinación de tecla, no. Tiene un nombre, en este caso. Tiene una acción y tiene una descripción. Si yo en este caso aprieto la G de GitHub, ¿sí? Me voy acá, la H, perdón, de GitHub. Vean que tengo commit, jesus, light tree. En cada llamada, lo que estoy haciendo acá, a ver, vamos a GitHub, ¿sí? En cada llamada, presiono la C, vean que estoy llamando a esto, ¿sí? GH close commit. Esto que ven acá, CMD, es una forma de decirle a Lua, quiero que ejecutes un comando. CMD, ustedes reemplácenlo cada vez que lo vean por dos puntos. En este caso yo puedo decir GH, GH close commit. ¿Ven? Cierro acá. ¿Está bien? Este CR simula el qué, el enter, ¿sí? Retorno de carro. Básicamente funciona así. ¿Qué más podemos llegar a ver? Bueno, no sé, tweets acá. ¿Está bien? Papá. Es como que no le puse marcas entre archivos. Básicamente sería eso, ¿sí? ¿Sí? Quiero solucionar, ya que estamos acá, este errorcito que dice init.lua, highlight motion. Bien. Esto es init.lua. Motion, motion. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a chusmear esto. Subrun, bien. Subrun.config, bien. Subrun.config, highlight motions. ¿Y cuál es el problema que tenía esto? A ver, vamos a ver. Highlight motion, table. Fue renombrada como highlight. Ah, bueno, mirá. Mirá que simple que es. Listo. Chao. Ya lo tenemos andando. Me ovim. Listo. Ya no hay error. ¿Entienden? Es súper fácil moverse de esa manera. Espero que les haya servido. Bueno, acá tengo para testing también. Como sabrán, no uso mucho TDD. Espero que les haya servido. Me avisan cualquier cosita, ¿sí? Nos vemos.